Bienvenidos a un nuevo video. Observemos el siguiente modelo. Hipótesis, la información que nos dan. Lados de un triángulo proporcionales a 3, 4, 5. El perímetro es de 36 centímetros y la tesis lo que necesitamos encontrar, la medida de cada lado. Bueno, tenemos el triángulo ABC, lo dibujamos y decimos lo siguiente. Los lados proporcionales, 3, digamos que este es 3X, este es 4X y este es 5X. El perímetro del triángulo es la suma de todos los lados, 3X más 4X más 5X, cuánto me dicen que es 36 centímetros. Entonces tenemos 3, 7 y 5, 12, 12X es igual a 36. ¿Qué está haciendo el 12 con la X? Multiplicando, pasa a dividir. 36 partido 12, 3. Ese es el valor de X. Entonces decimos, para este lado, 3 por X que vale 3, da 9. Este lado vale 9, el BC. Aquí vamos a tener 5 por X que es 3, da 15. Este lado vale 15 centímetros. Y en este vamos a tener 4 por X que vale 3, da 12. Este lado vale 12 centímetros. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.